Una mañana temprana Por ir a trabajar Una grieta en el asfalto Le hizo parar Allí se encontraba él En un ataúd de chapa Pensando en esa grieta ¿Y por qué no se tapa? Después de unos minutos Pensando en aquello Se dio cuenta que era fácil Le hablaba el quitaniedos Si aprietas bien el hilo Y es fuerte de una vez Las aves y las cicatrices Volverán a crecer Sin tierra, sin casa ¿Qué vas a exigir? Demasiado joven no lo voy a venir La reja está abierta y no quiere pasar Demasiado viejo para saltar En el pueblo no me toques Porque dirán Demasiado joven para aguantar No valores al viejo Por no tenerte hecho demasiado Y vida alta poco tiempo Aquello todo cambió La ceguera se le pasó Empezó a enhebrar la aguja Y el miedo desapareció Ahora todas las mañanas Y el espejo atreva a empañarse Le mira de reojo Espera que no aguante Atrás quedan las tardes De culebrones y futboleros Utiliza todo su tiempo Entre luchas y sentimientos Tú tienes la herida También tienes el remedio Lucha día a día Mirándote al espejo Sin tierra, sin casa ¿Qué vas a exigir? Demasiado joven no lo voy a venir La reja está abierta y no quiere pasar Demasiado viejo para saltar En el pueblo no me toques Porque dirán Demasiado joven para aguantar No valores al viejo Por no tenerte hecho demasiado Y vida alta poco tiempo